¡Gatillero! ¡Gatillero! ¡Para eso! Mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llaman No me parece que llego tarde, pero la calle está quedando Cuando lo escucho viene, mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llaman No me parece que llego tarde, pero la calle está quedando Nosotros somos más de nosotros a los que nos vengan Yo sé que estamos con un perito bajo porque perdemos todo Pero vamos a llegar a ver como quiera Vos a la casa,宮é, que os vivos Venga que hay un viaje soltándose Lo que quieren es que yo me voy a bailar Venga tan suerte, yo suelco, pero ya no te lo sabría Al piano Venga que hay un viaje soltándose Yo me acuerdo que hay un viaje soltándose Venga tan suerte, yo suelco, pero ya no te lo sabría ¡Seguimos! ¡Hombre, no nos ven en nada! ¡Que mamones son! ¡Va a empezar la acción!